Hola que tal, bienvenidos al canal de Deporte Central, les habla Eliezer Mendoza. Estamos aquí en nuestra sección de legionarios, así que sin más que decir, comenzamos. Bienvenidos a Deporte Central, donde te llevaremos las noticias regionales e internacionales. En este video hablaremos de la actividad de nuestros legionarios en la MLS. El día de ayer Andy Najar debutó con Los Ángeles Fútbol Club en el partido ante el San José Erkowitz, donde los angelinos vencieron por el marcador de 5 goles por 1. Najar entró de cambio al minuto 81 por el jugador Francisco Guinela, donde participó en el quinto gol después de un pase que convertiría luego Dani Mosovsky al minuto 83. Así que es un buen comienzo para nuestro compatriota, que esperamos de corazón que esté con la selección nacional. Pasamos a otro de nuestros legionarios, hablamos de Rommel Kioto, otro que estuvo presente, y es que es un gran referente del Montreal Impact que dirige nada más y nada menos que Thierry Henry, donde su equipo le ganó 1 por 0 al Toronto en condición de visita. Aunque no anotó esta vez, Kioto hizo un pase a gol, donde metió un centro bien medido, que al final consiguió conectar Rudy Camacho para darle los 3 puntos al Montreal Impact. Otro equipo donde milita uno de nuestros legionarios es el Kansas City de Roger Espinosa, donde lastimosamente no tuvo participación en el encuentro ante el Dallas, donde empataron un gol por bando y tampoco estuvo entre los convocados. El equipo con más legionarios es el Houston Dynamo, donde actualmente está Maynor Figueroa, Boniek García y la panterita Ellis. Figueroa fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que Boniek y Ellis entraron de cambio. Ellis ingresó al minuto 55, donde metió 2 asistencias para el segundo y tercer gol, y al final Boniek García ingresó al minuto 74, y así tuvieron participación los 3 hondureños en el Houston Dynamo. Este sábado 5 de septiembre, duelo de catrachos. El Houston Dynamo enfrentaría al Sporting Kansas City, donde esperemos ver a Roger Espinosa. Luego el día domingo, el Galaxy se enfrentaría a Los Ángeles Football Club, donde milita Andy Nahar y donde puede tener participación. Y ya para el día miércoles de la próxima semana, el Montreal Impact de Rommel Kioto estaría enfrentando al Toronto, y así estaría la próxima jornada de nuestros legionarios. Bien, por ahora eso es todo, mi nombre es Eliezer Mendoza. Antes de que te vayas, te invito a que te puedas suscribir al canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos. En Facebook puedes encontrarme como Deporte Central 504 y Deporte Central MX, mientras que en Instagram puedes seguirme como-deportecentral. Los enlaces en la descripción. Vamos en adelante. Vamos. 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 ¡Gracias!